Y sin embargo, vamos avanzando, porque la gente está consciente de que estamos trabajando. En las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México nos está respaldando. Esto les molesta mucho a los adversarios, a los que no pagaban impuestos, a los que se sentían dueños de México, a los intelectuales orgánicos, que eran bien tratados. Y desde luego a los periódicos, estaciones de radio, las televisoras, también con honrosas excepciones, no quiero generalizar. Pero imagínense, de repente se vuelve opositor radical en contra del gobierno, el universal. ¿De cuándo acá? Ayer le hacen una entrevista a Aguilar Camino y se quejan de que no hay libertad de expresión, lo cual no es cierto. Nadie es perseguido, nadie es censurado, a nadie se le limita su derecho a manifestarse, se garantiza el derecho a disentir. Lo que sucede es que ellos tenían un trato con el gobierno y ahora, por las circunstancias de que estamos llevando a cabo una transformación, en donde ya no hay corrupción y también no hay gastos superfluos, excesivos, ya no le podemos comprar suscripciones a la revista Nexus, que se le compraban 8 mil revistas cada mes o darles becas especiales o cursos de formación para servidores públicos. Todo esto que hacían, el pago de publicaciones, en el caso del universal, pues ya no podemos contratarle publicidad como era antes. Entonces, hay muchos ataques, sin embargo, la gente sabe. Y por eso no me he equivocado cuando he dicho, desde que sostuve, de que benditas redes sociales, porque si no estaríamos indefensos. Esta conferencia de prensa y las redes sociales nos ayudan a informar. Si no, sería nada más estar de blanco de ataques, como lo pueden probar hoy. Hoy no he visto los periódicos, porque además no podría hacerlo. Pero si hoy vuelven a hacer el ejercicio que hicimos hace unos días, van a encontrar lo mismo en todos los periódicos, incluido en el exceso, en todos. Pero, ¿cuál es la realidad que estamos trabajando? ¿Cuál es la realidad que estamos trabajando?